La sesión de hoy, hoy viernes 24 de mayo, y se nos acaba mayo. Qué rápido. Pero ha sido un mes intenso, ¿no? En este tema de la IA nos ha sorprendido con tantas novedades. La semana pasada tuvimos, solo nos quedó 15 minutos para hablar de todo este, esta nueva funcionalidad, este lanzamiento que hizo este fabricante, OpenIA, y sorprendiéndonos con este tema del chat GPT Omnion. Entonces, nos quedó cortito, así que hemos decidido este viernes seguir conversando, porque además han seguido sucediendo más cosas. Y hacia el final de la sesión, también queremos, quiero mostrarles que ya se ha consolidado nuestro plan del reglamento, y para cerrar este, como segundo tema, hablaremos del reglamento y cómo vamos a pronunciarnos. Entonces, empezamos, empezamos a hablar para que no nos quedemos sin tiempo con todo este tema que ha estado sucediendo del chat GPT Omnion. Justo les invitaba a Tito, a Luis, Ángel, falta por acá, Víctor, que seguro ahorita se une, y a todos los que estamos presentes, Roberto, no sé cómo has estado, cómo han llegado las noticias por allá. Y a todos los que estamos, y a todos los que estamos, y a que además ha estado el chat muy activo, ¿no? Así que, invitados a todos para comentar. No sé, ahí quién quiere comentar, quién quiere empezar. Sí, dale, Tito. Sí, quizás comentar, ¿no? Hasta ahora no se actualiza todo lo que ellos ofrecieron. Por ejemplo, en el aplicativo de escritorio se puede hablar, es cierto, pero todavía no está, por ejemplo, el compartir, digamos, la pantalla. Ahora, pero, ¿cómo es este tema? Hubo un momento que el chat GPT se hizo lento en su procesamiento de razonamiento, y Claude Opus como que disparó, ¿no? Pero con este lanzamiento del GPT-4 OVNI, el Claude ha bajado. Yo trabajo con los dos ahora, pero ha bajado. Entonces, ahora, digamos, el OVNI está más rápido, mayor razonamiento, un poquito más citas reales. De todas maneras, hay que poder, digamos, revisarlas todo, ¿no? Es eso. Ahora, pero yo quería, digamos, plantear la conversación en el tema, en tres temas, ¿no? De qué manera la inteligencia artificial, y sobre todo el GPT-4 OVNI que ha ofrecido, nos ayuda en la tutoría, en la asistencia de tareas, y un tema, digamos, en la evaluación. Sería bueno tocar algunos aspectos de la evaluación, ¿no? De los aprendizajes. Apongo, digamos, a la palestra esto. Excelente. Sí, justo el tema de evaluación es ahí, este, contundente, ¿no? La semana pasada también estuve en una charla de Turnitin, y eso que recién se estaba hablando de lo que salía con el OVNI. Ahí, este, ¿cuán? A ver, yo veo tu nombre. Sí, buenos días a todos. ¿Qué tal? Ayer nos, hola Silvana, hola a todos, Roberto, Tito, ¿cómo están? Ya todos, buenos días. Ayer justo nos reunimos un grupo con Priscila, Patricia, perdón, Patricia Priscila, a lo mejor ahorita tengo una memoria tremenda. Bueno, estamos viendo esos temas, y justo uno de los alcances han trabajado un tema, un curso en Cursera, muy bueno, la verdad que yo ayer recién me uní, pero uno de los temas que justo tocamos y que es trascendente es el tema de la evaluación. La evaluación es un tema medular para nosotros como docentes, en realidad para todos los profesores, que se tiene que trabajar porque los chicos ya lo están utilizando, o sea, es inevitable, o sea, no se puede prohibir algo que está disponible, ¿no? Y la evaluación es algo que se tiene que ir trabajando. Con el equipo se va a trabajar un primer borrador, digamos, de propuestas, digamos, pero es bueno escuchar no solo el equipo, no en general, ¿no? Mientras más voces propongan aspectos para poder cambiar las evaluaciones, que es un aspecto, yo lo considero fundamental, ¿no? Para poder ir de la mano con la inteligencia artificial y que no se generen, digamos, problemas, ¿no? O sea, porque actualmente, antes de inteligencia artificial teníamos los antiplagios, ¿no? Pero digamos que siempre hay opciones, ¿no? Para ver, hay que enseñarle a los chicos, primero que nada, a usar la inteligencia artificial. Nosotros, como docentes, somos los primeros que tenemos que aprender a usar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque para que no nos pase como el plástico. El plástico fue un invento revolucionario. ¿Cuál es el problema del plástico? Que nadie se preocupó por educar a la gente qué cosa era el plástico. Entonces, lo usamos todos felices, todos en medicina, un montón de campos que el plástico no se puede retirar, ¿no? Y ahora están las consecuencias porque nadie sabía. Y para que vean, es tal el impacto que no solo puedes mirar a los responsables en América Latina, sino que en Europa, ¿no? En Europa mismo, que hay un nivel de educación supuestamente superior y todo el tema, tienes una contaminación bárbara por el plástico. Tienes en Holanda una embarcación construida con plástico reciclado que saca de los lagos todo el plástico que hay en el fondo, ¿no? Junto con el sedimento, ¿no? Entonces, eso nos lleva a esta reflexión de que tenemos que aprender a ser buenos usuarios en la inteligencia artificial, empezando nosotros para poder enseñar a los alumnos. O sea, ese es un poco. Y eso, y en eso que enseñamos, tenemos que incluir el tema de la evaluación. La evaluación es fundamental en esa. Gracias, Juan. No es mía. Se la voy a dar solamente para cerrar. Ya, sí, dale. El conocimiento, el conocimiento de esto nos va a dar el convencimiento de lo que es importante, y ese convencimiento nos va a dar el compromiso para trabajar las cosas que son necesarias a hacer para que esto funcione bien. Eso es fundamental. Esa frase de François Valva, que es un profesor que está en Perú y es buenísimo, ¿no? Ok, eso quería mencionar. Estamos trabajando en eso. Bueno, yo recién me unido, pero están en eso. Y me parece muy importante lo que acaban de mencionar, Tito, ¿no? Por eso lo acoté. Gracias. Genial. Y ahí los que queremos aportar con... Este es el grupo de Jessica de diseño de experiencias con IA, ¿no? Que están proponiendo este curso y los que, tal como comenta Juan, queremos o podemos aportar. Nos queda ese tiempito extra para unirnos al grupo y poder aportar. Y ahí es parte del trabajo de la comunidad y ahí vayamos con nuestras ideas, porque es todo un reto, ¿no? Este tema de la inteligencia artificial, de estas herramientas nuevas, generativas y lo que se venga, como está en un proceso constante de cambios. Han visto el chat cómo se mueve en la semana, salen cosas nuevas. Entonces, no terminamos de procesar cuántos de nosotros ni de practicar las cosas nuevas y de pronto ya sale algo más nuevo y algo más nuevo y tenemos, o sea, yo al menos la comunidad personalmente me ayuda un montón porque hay cosas que no te alcanza el tiempo de probar y las cosas que prueban otros y que lo comparten porque es genial, se aprende de eso, ¿no? Y dices, ay, en muchos casos te llama, a ver, y será verdad. Y ya te llama como que también a probarlo, lo cual está genial. Así que todo esto que ha estado sucediendo y cómo va a seguir impactando, ¿no? Si ya creíamos que estábamos preocupados por lo que ya teníamos, ahora que se venga esto de la voz y que ya no solo sea ChatGPT, sino también que se ha sumado Copilot a esto que lo compartieron ayer y todos estos cambios que ha estado habiendo en estos proveedores, no sé, nos asustan un poco. Luis, no sé si, creo que tú compartiste lo de estos cambios de líderes que también ha estado sucediendo. No sé quién fue el que, no sé si puedes contarnos un poquito para los que no hemos tenido tiempo de ponernos al día. Ahí está Luis. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Ah, sí, bueno, esto ya es un tema que viene ya de tiempo, ¿no? Salta con la salida esta intempestiva de San Alman, creo que fue inicios de año, ¿no? Más o menos. Que sale de OpenIA y luego regresa. Y parece que de ahí parte el conflicto, ¿no? O bueno, ahí se hace evidente porque ya era un tema que tenía tiempo. Y es un poco por la historia de OpenIA, ¿no? OpenIA nace como una organización sin fines de lucro, cuya misión es crear una guía, ¿no? Para el beneficio de toda la humanidad, que sea abierta, digamos, disponible, ¿no? Para todos. Y lo más fue uno de los fundadores, ¿no? De OpenIA y luego a través del tiempo, especialmente con el lanzamiento de ChagPT. O sea, OpenIA antes del lanzamiento de ChagPT estaba muy enfocado en investigación, ¿no? En crear modelos e investigar, ¿no? Y cuando lanzan ChagPT se empiezan a orientar hacia, digamos, la parte más de generar un producto comercial. Y parece que a partir de ahí le empiezan a quitar recursos a las partes de investigación. Y especialmente a la parte de investigación en seguridad, ¿no? De cómo hacer estos modelos más seguros. Y, bueno, entonces como les quitan recursos, obviamente esto necesita siempre un montón de recursos, ¿no? De computación, de gente, ¿no? Eso lleva, pues, a la salida de dos de las cabezas que estaban trabajando en los temas de seguridad, ¿no? Para estos modelos más seguros. Y es, digamos, una evidencia de la ciudad donde está apuntando OpenIA, obviamente impulsado por Microsoft, que tiene creo que el 49% de las acciones de OpenIA, ¿no? Y están impulsando un tema claramente comercial. Entonces, bueno, ahí hay muchos, hay varios puntos de vista, en verdad, sobre el tema de la seguridad. Para algunos, ¿no? Y justo lo comenté, hay un, el, el, la cabeza de IA de Meta, que es uno de los referentes más grandes actuales de IA en el mundo, que es Ian Lecun. Para él estos modelos, en realidad, no, no representan un riesgo a la humanidad, ¿no? Como tal, porque son modelos que no, 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 no es el camino para lograr una inteligencia humana, ¿no? Equivalente o superior, ¿no? Por las limitaciones ya de su arquitectura y cómo, y cómo funcionan, ¿no? Pero para otros, bueno, sí hay, ¿no? Como para estos que salieron de OpenIA, hay riesgos más que, digamos, que se convierte en un Skype, ¿no? O algo así, que tome conciencia y nos aniquile a todos. Por los temas de que, bueno, si se usa, si se mal usa, puede tener un impacto muy negativo y muy fuerte, ¿no? Pero otros dicen, bueno, es como cualquier tecnología, en realidad, ¿no? Si la, es como si un cuchillo puede servir para cocinar, pero también para matar, ¿no? Entonces, este, pero la verdad que yo creo que sí, en educación, de todas maneras, tiene un impacto fundamental y, y verdad que no, bueno, yo al menos no tengo muy claro cómo, cómo debería cambiar, pero tiene que cambiar la educación, obviamente, ¿no? Porque ya no, ya no vale evaluar, pues, con un ensayo, ¿no? O con preguntas simples y respuestas, porque eso es ya como, como, no sé, ¿no? Como hacer, este, una prueba de sumas y restas a alguien que tiene una calculadora, ¿no? Ya no mide, no mide más que la capacidad de usar la herramienta, ¿no? Entonces, este, yo creo que sí hay, hay aspectos, o sea, el riesgo es que el tema está avanzando más rápido de lo que se, del tiempo que da para adaptarse al, a los cambios, ¿no? Como decías, se avanza muy rápido y las cosas cambian, y mientras estás tratando de adaptar algo, ya sale otra cosa y te cambia un poco el esquema. Bueno, pues, no sé, ¿no? Como, como, este, como, como nos iremos adaptando, ¿no? Por ejemplo, yo, mi hijo, una vez, pues, así como de juego, le, 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 le hice que eche, o sea, le pedí que quede una historia, ¿no? Un cuento a la aplicación, ¿no? Con voz, para que les quede un, les lea un cuento en la noche, ¿no? Para, pero con, con ellos como los personajes y qué sé yo. Este, y luego eso ya no quiere que yo les cuente cuentos, sino que se los cuente Chaje Petén, que ya no quiero, ya no quiero, no quiero que eso pase porque, que no me reemplace ahí, en esa cosa. Pero, digamos, eso es algo que, que está pasando, ¿no? En realidad. Entonces, bueno, sí, es una discusión, yo creo, bien válida de, de cómo adaptarlo. Excelente, muchas gracias, Luis, por, por, por este resumen de, de todo este drama que, que nuevamente está pasando con los líderes y que, más allá de, de las novedades y funcionalidades, lo que sucede con este tema de poderes, ¿no? De quién quiere ser el protagonista, es impresionante. Lo vemos en tiempo real, lo estamos viviendo en tiempo real, así como sucedió con la pandemia. Muy bien. Le doy el pase a Roberto, sí, Roberto. Estás en mute, no te escuchamos. Bueno, buenos días. Ahora sí, ahora sí. El planteamiento, los índices que, que ha propuesto Tito, a mí me parecen muy interesantes. La tutoría y la evaluación. Y me parece muy, muy bueno el símil. Tiene mucho valor, incluso didáctico, comparar este asunto con el de los plásticos. Curiosamente, las mayores islas de plástico y las más peligrosas no están en los lugares donde más se consume plástico. Por tanto, ese símil puede llegar también a que la inteligencia artificial se desarrolle mucho en algunos lugares y en otros lugares donde no se desarrolle tanto, seamos víctimas de esas herramientas y seamos perjudicados. A mí, realmente, yo tengo la impresión de que el desarrollo de las herramientas nos deje preocupar, pero no demasiado, porque al final, primero, otras llegarán un poco después, pero eso va a atender a estandarizarse. Hoy por hoy, no podríamos decir qué editor de texto es mejor que otro, porque prácticamente ofrecen funcionalidades muy, muy parecidas. En cuanto a la evaluación, yo he conversado más de una vez acá, incluso he tenido intercambios fuera del chat, porque no quiero meter demasiado ruido en la comunidad como invitado, y es que yo creo que la evaluación hay que analizarla haciendo un estudio y un planteamiento crítico y firme de cómo son los modelos de evaluación actuales los que empleamos todos los días. porque el modelo, curiosamente, el modelo el modelo de la antigüedad, el modelo medieval y el modelo decimonónico, era un modelo tutelar, basado en tutorías. Es decir, el profesor intruye a su grupo de estudiantes en determinadas cosas, viendo su conocimiento, sus habilidades, sus actitudes. Con la masificación de la educación, lo que ocurrió fue con la evaluación, que la evaluación terminó estandarizándose en muchos lugares y simplificándose de cara a que todos los estudiantes en general sufren el mismo proceso de evaluación. No hay diferencias sustantivas en cómo tratar al que es más avanzado o al que tiene más dificultades. Por tanto, yo creo que hay que apostar por una evaluación personalizada y estas herramientas pueden ayudar muchísimo a lograr eso. Yo me siento muy tranquilo que ese equipo que noto que ha estado trabajando trate de hacer una propuesta relativa a cómo evaluar utilizando esas herramientas. Pero yo sugeriría que de ser posible se partiera de una caracterización del modelo actual con todo grado de detalles. Porque fíjense, este tipo de cosas que tiene que ver con la educación no la pueden cambiar las herramientas. La pueden cambiar únicamente las academias haciéndole una buena interpretación a las herramientas. Y la academia está aquí reunida hoy. Es decir, aquí hay una comunidad que tiene un criterio particular sobre determinadas cosas y por ahí es por donde yo creo que hay que avanzar. En un intercambio que tuve con, creo, si no recuerdo más, fue con Ángel Feijó en esta semana. Yo le decía que tengo cierto temor por algunos experimentos que hice que estemos utilizando la inteligencia artificial generativa y las herramientas asociadas a ella para resolver problemas fácticos. Es decir, problemas de los cuales el humano debe conocer por el desarrollo histórico social la respuesta de carácter intuitivo. Si cualquiera de nosotros sabría que uno más uno es dos, que dos más tres es cinco, porque se nos enseña una regla en la enseñanza primaria para sumar, pero poco de nosotros sabe que detrás de la suma hay un proceso inferencial lógico que no se estudia porque no vale la pena estudiarlo porque es formalizar algo generativo que puede trabajarse de manera prácticamente axiomática. Entonces, nosotros somos los que como profesores podemos poner los límites hacia dónde utilizar y cómo utilizar estas herramientas y qué provecho sacarle de ellas. Y cuando nos pase lo que comentaba acá nuestro colega ahora de que su hijo prefiere escuchar los cuentos que hace Chachi y pide, espérate, esto va por un mal camino. Esto hay que pararlo y hay que ver qué es lo que está pasando. Entonces, insisto una vez más en la necesidad de en términos de evaluación y de modelo educativo experimentar porque la academia además tiene la posibilidad de hacerlo. Tiene los profesores, tiene los estudiantes, tiene el estilo que vamos a llamar tradicional o clásico y tiene las herramientas cerca. Por tanto, está en la posibilidad de diseñar un experimento coherente donde se le aplique una cosa a determinadas personas y otra a otra y se pueda contrastar exactamente cuál es el impacto que tienen estas cosas. Del lado de acá, en Europa y en España en particular, cada día hay una mención a la inteligencia artificial por los medios, por las redes, por la televisión, que algunas asustan porque algunas son hipertriunfalistas y otras son increíblemente opuestas a que estas cosas progresen aún argumentadas por expertos que desarrollan productos de inteligencia artificial. Por tanto, yo creo que ese espacio de responsabilidad y moderación que puede tener la academia y esa responsabilidad, insisto, en decidir cómo aplicar eso, únicamente lo puede tener la academia. por tanto, veo muy necesario, insisto, esa propuesta que puede hacer el equipo sobre el tema de evaluación. Creo que sería muy bueno, reitero, partir del modelo actual y proponer varios escenarios de cómo emplear eso, incluyendo los modelos de tutoría que hay que tenerlos en cuenta. En el área donde yo me muevo, que es la ingeniería informática y que tú conoces y muchos de ustedes están ahí y pueden conocer bien, hemos vivido cambios tan radicales que de un curso para otro hemos tenido que negar lo que aseguramos en el curso anterior, porque la tecnología cambió lo que decíamos que era mejor. Yo me acuerdo de la época, no, los intérpretes son una basura al lado de los compiladores, y después vienen intérpretes mejores que los anteriores. entonces ese dinamismo que tiene la tecnología y que tiene la ciencia y que tiene la realidad tienen que ser asimilados por los profesores. Ese artículo que pasaron también por la que si se desaprende, que si se reaprende el profesor que no está en capacidad de hacer eso se va a quedar fuera, no puede seguir actuando porque va a utilizar un modelo que no es el modelo que con el que la gente va a empezar a pensar. Y al mismo tiempo insisto en que tenemos que poner los límites y utilizarlo en problemas que de verdad requieran razonamiento inferencial e inteligencia artificial generativa, porque si no lo exige, bueno, estaríamos nosotros pecando como humanos consultando una cosa que tiene un resultado fáctico. Ya es todo. Gracias. No, me quedo pensando en los lenguajes interpretados con los compilados. De verdad que los que estamos en ingeniería y trabajamos en esa línea, cada cosa que sale siempre estamos aprendiendo, ¿no? Porque la tecnología te lleva a eso. Este tema de la inteligencia artificial generativa y cómo lograr que se tome conciencia del impacto que puede generar en las maneras que aprendemos y enseñamos y cómo medir esos aprendizajes y cómo además nuestros estudiantes van a ir dentro de unos años y salir a esta industria o a crear sus propios negocios en la cual tienen que obviamente considerar todo lo que aún se va a venir, ¿no? Porque todavía ni sabemos qué más se va a venir. O sea, yo creo que lo que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes o prepararlos es para esto, ¿no? para este constante cambio y este adaptar y entender. O sea, acá lo que a nosotros personalmente desde la universidad nos está costando mucho concientizar a los docentes. Solo les voy a compartir un... Estamos piloteando un poco para saber qué tanto los docentes están... Realmente todos nos preocupamos, pero qué tanto estamos haciendo por realmente tratar de entender lo que hacen estas herramientas para ver cómo lo llevo a mi clase, cómo me va a impactar en la evaluación que yo estoy haciendo porque yo estoy evaluando de una manera y digo, escucho a todo el mundo y me preocupo, pero qué estoy haciendo para cambiar eso, ¿no? o para ver qué tengo que ajustar. Nosotros hemos puesto una pantalla al estilo Totem. Nosotros tenemos salas de profesores que le llamamos club de cátedra y hemos puesto una ahí a la entrada y vamos por horas alguien de mi equipo para tratar de decirle al profesor ven y prueba, ven y cuéntame qué estás haciendo. Algunos nos sorprenden y nos muestran chévere. Por ejemplo, si se aparece ahí Daniel, si se aparece ahí Luis, seguro que los capturo, Juan, los capturo y al contrario, más, yo aprendo más que en vez de yo contarles, ¿no? Pero chévere, no se genera una, y los profesores se acercan y curios sean, pero luego se acercan preguntas, ¿y tú qué estás haciendo? Y tú, yo sí uso, te dicen, pero ¿cómo lo usas? Entonces se siente de que no están siendo conscientes de todo, todo lo que realmente ya hay ahorita, ¿no? Y ahorita ya está saliendo con voz y este, y Microsoft se está poniendo, pues, o sea, la lucha que hay de proveedores por tener, ser yo el primero, es tan fuerte que, o sea, estos cambios están yendo a una velocidad impresionante, ¿no? Y es este, o sea, yo creo que ahí tenemos un reto enorme de, para poder entender qué tenemos que cambiar o qué podemos mover, qué podemos modificar, tenemos que entender qué están haciendo estas herramientas, hacia dónde va, al menos, tener una idea, se hablaba dentro de, hace un mes hablábamos, cuando empezó el año hablábamos preocupados de la computación cuántica, ¿no? pero, este, no habíamos visto que esto ya salía con voz prontito y que, y que de repente, este, y que además te va a poner a entrenar, no solo, ya no es la conversación contigo, sino con todo lo que en tu computadora puedas tener y este, y ahí, la sesión anterior nos habíamos, habíamos cerrado con, con la reflexión de que, esto que decíamos, que bueno, pues, lo que pasa es que el chat GPT no, no te habla, no es humano, no es empático, eso era lo que no hacía, ¿no? Pero ahora con la voz, bueno, todavía no lo hemos podido probar porque parece que todavía no han lanzado sus últimas versiones, pero nos lo han mostrado en sus lanzamientos, este, ahora sí es empático, ahora sí, hasta parece que te mirara porque te responde en el tono de voz que tú le preguntas, este, entonces, estos algoritmos están siendo bastante inteligentes que todo lo que estamos subestimando, que creemos, ah, no, no nos va a reemplazar todavía, creo que, no sé, hacia dónde va, ¿no? Y ahí, este, ahí es donde, eso, cómo miramos eso para ver qué acción tomamos, no sé, ahí, Tito. sí, definitivamente, este, Silvana, es un gran desafío, ¿verdad? Un gran desafío, pero, son recursos, son herramientas, ahora, yo quiero tocar un tema importante aquí en todo esto, de que, este, nos facilita la inteligencia artificial, es cierto, muchas veces hace mejores, digamos, mejor trabajo que, que el ser humano, pero, yo creo que nosotros, ahora, tenemos mayor desafío de desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, en nosotros, el pensamiento autónomo, ¿no? Porque si, tanto nosotros, docentes, como estudiantes, usamos bastante la inteligencia artificial y, hacemos una dependencia de, de esas herramientas, como que, restándole, un poco el, el que, la intervención humana, ¿no? La intervención humana, porque en todo esto, nosotros tenemos que, salir adelante, o sea, nosotros tenemos que, sobresalir, a estas herramientas de inteligencia artificial, a pesar de que, algunas cosas, la hagan mejor, más rápido, que nosotros, pero, no debemos perder, este, este tema, del pensamiento crítico, de, analizar, todo aquello que, que nos da como respuesta, o cómo utilizarlo, sabiamente, también, digamos, estas inteligencias artificiales, o estos recursos, para estas tareas, de tutoría, de asistencia, de evaluación, o sea, siempre, el toque humano, me parece que, tiene que estar allí, o sea, tenemos que eso, sobresalir, sobreponernos a eso, ¿no? Entonces, este, porque, si bien es cierto, repito, los alumnos, lo, lo están usando, y ven, el facilismo, que, en, digamos, en instantes, te hacen un trabajo, un ensayo, y algunas otras tareas, más difíciles, el profesor, también, ahora, por otro lado, tenemos docentes, que se resisten, a estas herramientas, de inteligencia artificial, yo tengo, digamos, este, algunas conversaciones, con algunos docentes aquí, de resistencia, o sea, uno de los, de los argumentos, de que se resisten, es, que la inteligencia artificial, nos está, quitando, el pensamiento crítico, o sea, ya no nos está permitiendo pensar, y yo digo, no, porque, para que yo pueda, recibir una respuesta, de la inteligencia artificial, artificial, tengo que, este, pensarla bien, tengo que estructurar bien el PROM, tengo que saber, cómo pedirlo, y ahí, hay, hay pensamiento crítico, no es solamente, hacer una consulta rápida, ¿no? Si no, si yo quiero un trabajo, un trabajo más sofisticado, un trabajo más técnico, entonces, también, hay, hay, quema de neuronas, solo que no se está viendo ese lado, simplemente, que yo le pido una cosa, y me da rapidísimo, ¿no? Ahora, el, el, el cuatro ovni, te responde rapidísimo, entonces, ahí está ese tema que, que pongo aquí, de, este, la parte humana, o sea, nosotros tenemos que, más esfuerzo, en ese sentido, digamos, del pensamiento crítico, y, y pensamiento profundo, que nosotros tenemos, ¿no? y, genial, este, Tito, ahí, me dejas algunas ideas, pero, le, le doy el pase a Ángel, y luego a Juan, para seguir comentando, voy apuntando a mis ideas, Excelente, gracias. Ángel. Sí, es, qué interesante todo lo que están diciendo, el enfoque, de prestar atención a estos temas, de prepararnos para este ritmo de cambio, que seguramente se va a mantener, o incluso se va a acelerar, y, y en esa dirección, propongo un reto para este grupo, en el sentido de que, estos avances van a darse, a este, a este mismo ritmo, y hasta más rápido, el 99% de docentes del mundo, va a ser reactivo, se va a enterar, cuando vea en TikTok, el lanzamiento del, GPT 5O, del 6O, ahí se va a enterar de eso, quizás en este grupo, podemos ser el 1% de tratar, al menos hacer el intento de adelantarnos, para no ser solo reactivos, ante lo que va apareciendo, por ejemplo, los sucesos, lo que ha aparecido, lo que ha pasado en las últimas dos semanas, me parece súper interesante, si no me fallan estas fechas, el 13 de mayo, fue lanzado el, el GPT 4O, sí, el 13 de mayo, el 14 de mayo, se sabe de la renuncia, del, que es prácticamente el número 2 o 3, de OpenAI, ¿no? Ilja Suskever, al parecer internamente, ya no estaba ejerciendo funciones, pero se supo de su renuncia, al día siguiente, y el 17 de mayo, renuncia a Jan Leiky, que es también uno de los top, de OpenAI, un detalle, que no sé si todos se han percatado, es que, cuando ambos explican, el motivo de su renuncia, no mencionan, a los productos GPT, GPT 4O, ellos internamente, a OpenAI, están desarrollando, otra cosa distinta, que es la AGI, la inteligencia general artificial, eso no es un producto aún, eso no existe, eso no lo han logrado hacer, ni ellos, ni nadie, pero ambos han renunciado, no por el GPT 4O, han renunciado, porque algo saben, que va a ocurrir, cuando OpenAI, termine de desarrollar, la inteligencia, general artificial, eso va a ser, muchísimo más potente, que el 4O, ahora, tiene cierta relación, una teoría de conspiración, que a mí se me ocurre, es que, el 4O, está teniendo, este giro, de que es bastante, para mí, demasiado empático, humano, en su trato, tiene estas, como aparentes emociones, en la forma de expresarse, etcétera, y, y quizás, eso es preocupante, porque si la AGI, va a tener, además, ese mismo tipo de emociones, va a ser, mucho más poderoso aún, y una noticia pequeña, pero me parece, que tiene relación, salió, salió a la luz, de que la actriz, Scarlett Johansson, Black Widow, se está quejando, de que usaron su voz, en una de las voces, aparentemente, del 4O, y lo cual, es una noticia, que para mí, no tiene mayor importancia, excepto, de que, corrobora, las afirmaciones, de los dos, que renuncian, de que la dirección, de Open AGI, está siendo un poco, irresponsable, al parecer, leí la noticia, de la actriz, ella dice, que tiempo atrás, le pidieron, que su voz sea utilizada, y ella dijo, que no, sin embargo, su voz fue utilizada, entonces, al parecer, la dirección, de Open AGI, está siendo un poquito, irresponsable, quizás apresurada, eso corrobora, las afirmaciones, de las dos personas, que han renunciado, y lo cual, debería preocuparnos, un poco, no sé la respuesta, no sé qué acción tomar, pero al menos, tratar de entender, lo que está pasando, eso es lo que pienso. Excelente, Ángel, que esto que ha estado pasando, último, que este tema, de los líderes, y hacia dónde va, qué difícil, entender, hacia dónde, hacia dónde, estará yendo esto, peligrosa, estas propuestas, peligrosamente amigables, bueno, aquí le doy el pase, a Juan, Juan, ahora que te veo, te reconozco, ah, qué tal, sí, no me he dado cuenta, que el sol, no me, no me enfocaba bien, disculpen, sí, fíjense, justo lo que comentó, Tito hace un rato, el chat, bueno, la inteligencia artificial, en general, tiene, tiene eso también, es un riesgo, y oportunidad también, o sea, de que nos va a hacer, ser más analíticos, o sea, mucho más reflexivos, analíticos, críticos, eso definitivamente se va a tener que dar, y casualmente ahí, los que pongamos más énfasis en eso, vamos a sobrevivir a este ataque, digamos, a esta invasión que va a ser la inteligencia artificial, la inteligencia artificial viene para quedarse, y no solo va a ser el tema de los usuarios, va a ser también el tema de los productores también, va a haber una guerra feroz entre ellos, para ver quién domina, porque acuérdense que esto es un negocio también, quienes tengan más usuarios, va a ser la guerra tipo Coca-Cola y Pepsi-Cola, va a ser un tema así también, entonces, hay que, nosotros como usuarios, hay que primero conocer lo que viene, tratando de anticiparse, no solo para prevenir el daño, sino para coger también las oportunidades que puedan surgir de esto, de esto que está viniendo también, o sea, no hay que, no hay que tener miedo solamente, hay que estar atentos a las oportunidades, para que esto sea bien utilizado, hay una parte ética, que no solo compete a los productores, y me refiero nuevamente al plástico si quieren, la parte ética era que los productores debieron educar a los consumidores, a los usuarios, y la parte ética del usuario también era la responsabilidad de saber que estaba consumiendo, para no hacer el daño que hemos hecho todos a la humanidad, entonces eso nos tiene que llamar a esa reflexión, el tema de la inteligencia artificial, todos tenemos una responsabilidad con respecto a esto que ha salido, y va a depender de cada enfoque que le demos, para que al final, esto que es un bien para la humanidad, no termine siendo un arma pues letal, no creo que llegue a eso, pero digamos que, justo lo que mencionaron de Scarlett Johansson, es un tema que también se tiene que dar, al igual que hay con el tema de la seguridad de la información, los hackers, los hackers buenos y los hackers malos, o sea, no se crea que también va a haber gente que va a saber utilizar esto, y no va a ser un mal uso, o sea, definitivamente ya se está dando, suplantación y todo, yo vi una película ahora en, ¿cómo se llama este? en Netflix también, una película sobre tecnología, se llama la chica de la araña, si no me equivoco, ahí tocan estos temas de tecnología, y cómo una persona suplanta a otra con la voz, o sea, ya se está dando, ya lo tenemos, ya mejor dicho, no es que se esté empezando a dar, ya lo tenemos hace tiempo, no es la primera, no es el primer caso de suplantación, pero van a haber otros casos también, van a haber otros casos, no suplantación, incluso la imagen, o sea, alguien podría tomar mi imagen, y decirles a mi equipo, decirles algo, y hacer un sabotaje, qué sé yo, miles de cosas, pero mientras tanto, nosotros ocupémonos de la parte que nos compete, y hagámoslo también, no solo éticamente, sino enseñando que los que usen también esto, nuestros alumnos, en este caso también, tengan conciencia de que tiene que ser un uso sano, y responsable, y eso quería acotar, excelente, gracias Juan, Luis, ya este, sí, solo te quería agregar unas cosas, unas cosas de la discusión, está súper interesante, este, como dijo Ángel, bueno, el tema este de Scarlett Johansson, este, bueno, el Open Air ya aclaró que no es la voz de Scarlett, ¿no? pero sí hubo todo esto de querer usar esa voz, ¿no? de la de Scarlett Johansson, y no, y él dijo que no, y lo que han hecho es contratar a alguien, que tenga una voz parecida, ¿no? o sea, parece que la intención, o sea, hay un tema bien interesante, ético, porque, si bien no estás usando la voz de la persona, la intencionalidad que hay detrás parece ser, ¿no? como Scarlett Johansson fue la voz de Herr, ¿no? y esto se parece, ¿no? un asistente como Herr, la intencionalidad, digamos, de marketing comercial era, darle una voz como la de Herr, ¿no? como la de la película, y como no consiguieron eso, entonces, hicieron como que un truquito, ¿no? que es conseguirse a alguien con una voz similar, y bueno, decir, bueno, no es la voz de Scarlett Johansson, pero están usando como, hay una intención detrás que, que, que es la que está apelando, parece este, Scarlett Johansson para demandar a OpenAI, ¿no? Pero sí, claro, ahí hay unos temas éticos que si bien, tú puedes alegar, oye, no, pero no es la voz, ¿no? Bueno, y como que de casualidad, pues, son algo similar, ¿no? Pero, bueno, parece que no, no es, no es, no es casualidad. Entonces, hay temas de, la propiedad de la voz, pues, obviamente es de ella, y, y si la tratas, o sea, y como que si le imitas, eh, y te estás aprovechando, ¿no? De su, de su activo, como persona pública, pues, este, sí, pues hay un tema ético ahí, que vamos a tener, yo creo que vamos a pasar mucho, cuando, por ejemplo, la inteligencia artificial genera, eh, contenido que es muy similar, en estilo, ¿no? Porque tú puedes pedirle, pues, que te lo genere con estilo de, ¿no? Similar a uno u otro artista, y, y, pues, este, en realidad ahí, ahí viene el debate, de si eso no es ético, eso, ¿no? Pero, pero sí, o sea, más allá de eso, o sea, no sabemos, a ciencia cierta, qué va a lanzar, eh, OpenAI, ¿no? Este, están haciendo mucha, mucho hype, de que el GPT-5, es un salto, pues, brutal, con respecto a la actual, eh, lo muestran en imágenes, lo ha dicho San Alman, en varias entrevistas, ¿no? Que, la afirmación que se ha arrepentido mucho, es San Alman, en una entrevista dijo, GPT-4, va a ser el modelo, más tonto que has usado, de lejos, entonces, este, haciendo como, ya, diciendo que lo que van a mostrar, es algo impresionantemente mejor, eh, pero ahí también están las discusiones, que, que, que está, justamente, Jan Lecun, es el que más critica, de, que no, que por ahí no es el camino, que inclusive, bueno, por ahí le dicen, oye, pero tú no sabes lo que está haciendo OpenAI, pero dice, bueno, nosotros contratamos gente, de, ¿no? Que, que está, que ha trabajado ahí, y pues, no, de lo que, de lo que sabemos, no hay nada, fuera de, de este camino, de, de los LLMs, que son modelos, que ya tienen, ¿no? O sea, que tienen una arquitectura, que, que ya se conocen, eh, pero algo que a mí me preocupa, que de repente sí, relacionado a la educación, y, y a cómo vamos a utilizar esto, es, a mí me preocupa, dos, dos cosas, ¿no? Una es que, si ustedes han probado, cuando, cuando hay algo, alguna, ah, como que alguna frase, algún conocimiento, que, que, eh, que es muy repetido, ¿no? Eh, y por más que sea incorrecto, es muy repetido, estos modelos tienden a, a repetirlo, por más que sea incorrecto, ¿no? Entonces, hay muchas de estas, por ejemplo, si ustedes le dicen, este, HGPT, ¿no? Hay, hay un, hay un famoso problema, donde dice, creo que tienes, una persona, una cabra, y, ¿no? Y un bulto, y quiere cruzar un río, y un bote, y solamente dos personas, ¿no? Dos pueden ir en el bote, ¿cómo harías para cruzarlos, en el menor tiempo de viaje? No, entonces, es un problema, como que muy, muy, muy conocido, que está por ahí, y tiene una solución, que es, bueno, pasas dos, dejas uno, regresas, y así, ¿no? Pero si tú le preguntas, tengo un hombre y una cabra, en un lado del río, y un bote, y quiero, eh, quiero cruzar, ¿cuál es la, no? la manera más corta de hacerlo? Y Chagapete responde, bueno, van los dos, dejas a la cabra, el hombre regresa, este, recoge alguna cosa que encuentra por ahí, la vuelve a pasar, regresa con la cabra, ¿no? O sea, repite todo el esquema, por más que el problema no sea el mismo, ¿no? Y eso demuestra que tienen esas limitaciones de razonamiento que están limitadas por los datos de entrenamiento, y así hay varias, ¿no? Hay un montón de estos ejemplos donde, digamos, se equivoca en cosas que una persona puede resolver muy simple, de sentido común, pero como en su entrenamiento tiene un esquema, repite el esquema, ¿no? Entonces, sí, el pensamiento crítico ahí es básico, para saber diferenciar cuándo, cuándo, vale la pena, este, usar esa información, y otra cosa que me preocupa mucho es que estos modelos tienden a ser muy, muy, ¿cómo se puede decir? O sea, te dan la razón, ¿no? Entonces, si tú le dices, que a mí me pasó mucho cuando yo lo uso para programar, le das un problema, y te da una solución, y tú le dices, pero no es mejor esta otra solución, y te dice, ah, sí, tienes razón, ¿no? Y te cambia la solución, y tú le puedes decir, pero esta no es mejor, ah, sí, tienes razón, ¿no? Entonces, es como que, no termina dando una mejor solución a veces, sino que termina adaptándose a lo que uno, a lo que uno quiere, y a veces, digamos, eso no es, no es tan bueno, ¿no? Porque en una discusión entre personas, por ejemplo, este, lo interesante y lo rico es que cada uno tiene una posición, y de esa discusión, ¿no? De esa contraposición de opiniones y ideas, pues surge a veces nuevo conocimiento, ¿no? Pero si tú constantemente interactúas con una guía que siempre te está dando la razón, entonces, este, excepto en hechos muy, como que muy fácticos, tú le dices a que la Tierra es plana, claro, te vas a decir que no, ¿no? No, no es plana, y por más que le discutas, te va, porque es un hecho muy, muy fáctico, ¿no? Pero en cosas más ambiguas, tiende a dar mucho para la razón, y creo que eso es, también no aporta a la generación de conocimiento. Nada, eso es lo que quería un poco comentar. Excelente. Bueno, vemos ahí todas las diferentes experiencias, este, pero nosotros ya somos académicos que hemos aprendido distinto, y que se aparece esto y lo cuestionamos, pero si esto le pones en manos, por ejemplo, de chicos que recién están aprendiendo, van a aprender con esto. A mí lo que me da miedo, y lo veo en mis hijos, es que además le van a creer. O sea, ¿cómo le dices? No le, o sea, a mí me pones algo que yo sé, y lo cuestiono, pues, no, y le digo, no, o sea, es más, este, y justo hoy día en la mañana le decía, últimamente he sentido que he sido mucho más productiva, esta semana he trabajado muchísimo, muchas horas, pero claro, el chat GPT y yo, y me he sentido muy productiva, y de pronto digo, o sea, me alegro por lo que he logrado, y me preocupa, ¿qué pasa si el chat GPT no estaría, hubiera sido igual de productiva? Este, claro, o sea, partes de bases, pero de cosas que conoces, pero nosotros ya tenemos un, ya hemos aprendido distinto, y ya de repente un pensamiento crítico, este, este, esta competencia, lograda, ¿no? Pero, pero los chicos de ahora que van a empezar con esto, y es tan empático, y es tan amigable, y encima te habla, y encima te entiende, te escucha, y habían, pues, ya ha habido un experimento ahorita con niños de colegio, que tienen problemas de ansiedad, y que prefieren hablar con el robot, y no con la profesora, o sea, por ejemplo, o sea, hacia eso vamos, este, el mundo en el que, hacia donde estamos yendo, y, y bueno, tenemos que, que trabajar bastante como académicos, ¿no? Para meter esto, desde las raíces, yo no sé que, el otro día que entró Lea decía, que en los colegios, obviamente no se está haciendo mucho, nosotros estamos en educación superior, la mayoría de nosotros, pero, yo creo que esto también tiene que ser, este, visto desde los colegios, como, como parte de la, como, como se dice, de la ciudadanía digital, como parte de, ya de, de, de estos conocimientos que, que los chicos tienen que aprender, porque ya le, ahora que hablabas de la calculadora, yo tengo a mi hija que ha aprendido a sumar, y justo se me fue la mente hacia eso, claro, y ella está aprendiendo a sumar, porque no conoce la calculadora, pero ahorita que la conozca, o sea, no la, la vi, se la ha visto en su, en su iPad, pero no la usa, porque todavía no entiende el valor, que todo lo que le puede hacer la calculadora, cosa que mi hijo ya lo descubrió, ¿no? Entonces, este, cuando los chicos, en el, en el momento que empiecen a descubrir todo lo que pueden hacer, y algunos ya de, que nos toca, ya saben que nos pueden sacar la vuelta con los exámenes, con los trabajos, entonces empiezan a conocer todo lo que pueden hacer, como nosotros lo estamos conociendo, es ahí donde nos toca ver cómo, cómo abordamos eso de, de raíz, ¿no? Y no permitir que, que nos saquen la vuelta, sino más bien nosotros tenemos que sacar la vuelta antes que eso suceda, introduciendo en la manera que enseñamos, y enseñándoles a generar mejores productos, o a desarrollar ese nivel de competencia, mejor de lo que antes ya hacías, porque de repente estas cosas básicas, ya te ayuda esta herramienta, pero entonces ahora tú tienes que validar, si eso te está dando, no sé. Y el otro día, solo me iba ya con mi último comentario, que estuve, esta ahí estabas conmigo Juan, en frente a la pantalla, con algunos profesores, y había unos profesores de, de electrónica, felizmente que no me acuerdo sus nombres, que, que les pregunté, ¿no? Porque ellos llegaron y dijeron, ay, yo ya sí lo uso, que no sé qué, y cómo lo usa profesor, y, ah, no, pero es que el CHGPT en electrónica, no, no sabe, dijo, ¿no? Él así, recontra, seguro que, no, lo que nosotros hacemos, imposible, 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 porque nosotros enseñamos cosas totalmente nuevas, porque ahí yo le digo, pero, pero si tú le metes tu curso, si tú le metes tu tema, y luego le metes tu examen, te va a responderlo, porque es un alumno más, o sea, si tú le das la información, por más nueva que sea, porque la información, justo le decía, ¿no? ya, compártele tu drive, donde está toda tu información, y pregúntale lo que le estás preguntando a tus estudiantes, y te va a responder, porque ya le estás dando la información, ¿por qué crees que el alumno no puede hacer eso? O sea, no es que el CHGPT lo tenga todo, ¿no? No, no se trata de eso, se trata de cómo lo estás usando, porque te va a responder en base también a qué le alimentas, y qué le preguntes, y cómo le preguntes, y ahí, cuando los alumnos aprendan a manejar eso, es ahí donde yo creo que nosotros tenemos que preparar dinámicas, para que esto nos juegue a favor, y no en contra, o de manera ética, ¿no? Así que, no sé, eso es, les comparto algunas de mis experiencias, que he estado ahí, ahí nos vamos nosotros, yo estoy ahí en la cancha con los profesores, conversando con ellos, preguntándoles, siempre Juan es testigo, siempre estamos hablando, y este, sí Juan, ahí tenías la manito, uy, ya nos va a dar las once, dale Juan. Una breve, nada más, justo con lo que has comentado, y lo que comentó Luis, yo, antes de cada clase, siempre preparo material, sobre todo por el tema de la casuística, todas esas cosas, y casualmente entré a un caso, un caso conocido, ¿no? Y, de una compra hostil, y todo el tema, entonces pregunté a chat, si tenía, si podía acceder a, digamos, a detalles ocultos, poco conocidos, para explicarle a los alumnos, y todo el tema, y me terminó, inventando una historia, ¿no? Que no había sido así, que había ocurrido así, me dio fuentes y todo, y eso va casualmente, a lo que le tocaba decir, los estudiantes tienen que tener cuidado, porque el chat GPT puede, además, aprender cosas, pero además, crear cosas, que lo lleven a una confusión, a un error, en el caso electrónica, como no conoce, le pueden preguntar, a los estudiantes, si ya tú le metiste información, y te puede llevar a, a respuestas, digamos, inventadas por él, también, eso puede hacer chat GPT, por supuesto, ¿no? Y esto será alimentado, no sé, digo yo, por ejemplo, la gente de marketing, que está metiendo en esto, de crear contenidos, y todo el tema, entonces, ya tienes experiencia, y ya estás siendo, generando contenidos, y esa es la parte de cuidado, ¿no? Eso es importante, también mencionar, eso quería acotar. Y de ahí, te agarras con estrategias, de que puedes aprovecharte de eso, para justamente, a partir de que, no necesariamente, te da la verdad, el alumno tiene que aprender, a validar eso, ¿no? Y ahí estás aprendiendo, entonces, es una oportunidad. Juan, hay otro Juan, Juan, Juan Guevara. Ladrón Guevara, sí, ¿qué tal? Como está, solamente para complementar, lo que decía mi tocayo, este, bueno, de hecho, ChatGPT es una gran herramienta, ¿no? Es la herramienta del siglo, diría yo, bueno, por lo menos la actual, y lo que, lo que comenta Juan, es justamente, que ChatGPT sufre de alucinaciones, ¿no? Le llaman esa, esa creatividad que tienes, para poner cosas, pero también sabemos, creo acá, y si no sabemos, bueno, hay maneras, como cualquier herramienta, de calibrar eso, o sea, hay índices en los cuales, se configura el ChatGPT, y tú puedes decir, cuán creativo, o cuán menos creativo, puede ser, entonces, con ese rango, puedes reducir, digamos, las personas que trabajan en marketing, qué sé yo, pueden ampliar ese rango, y el ChatGPT, o cualquier otra inteligencia, puede ser más creativa, pero para temas más fácticos, como puede ser ciencias, hablando de electrónica, por ejemplo, tendríamos que reducir eso, para que la respuesta sea, digamos, con un error, o aminorar el error, ¿no? De prueba, de, bueno, el error, claro, la probabilidad de error que nos pueda, entonces, son, yo creo que como cualquier herramienta, claro, como lo han comentado, eso haciendo un resumen rápido, primero tenemos que tener la parte ética, ¿no? Formar mucho en nuestros alumnos, en, bueno, en general, en todos los que utilizamos la parte ética, lo segundo es el pensamiento crítico, y yo creo que algo que no, digamos, que hasta ahora, por lo menos, no tiene el chat GPT y ninguna inteligencia, es pues ese pensamiento holístico, ¿no? Lo comentaba Tito, es muy bueno, es más rápido en análisis, es más rápido que nosotros, va a hacer muchísimas tareas, yo creo que nos supera en todo, pero en lo que no nos supera es en ese análisis holístico, ¿no? en esa intuición que tenemos también, ¿no? El chat GPT no tiene intuición, entonces, tenemos que confiar en esas cosas, que son muy humanas, y, y sacar el partido por ahí, bueno, el pensamiento crítico, y luego ya, como cualquier herramienta, tratar de utilizarla, o sea, conocerla bien, para utilizar y sacar el mejor provecho como herramienta, ¿no? Siempre para el bien. Nada, eso es todo, gracias. Gracias, me quedo con esto de la intuición, ahora digo, yo tengo hijos pequeños, y como que los observo, porque es ese otro mundo en el que están creciendo, ¿no? Yo siempre pienso que más bien, no pierdan la intuición, porque a veces, como que se está, nos estamos mecanizando, yo los veo a ellos, muy mecanizados, entonces, no pierdan la intuición, ese sentido común, ese, ¿por qué buscas de una manera? Y a veces yo, yo le digo, ¿y por qué a mí se me ocurre así y a ti no? Porque estás esperando que la computadora te diga todo, o sea, me pongo en esos debates con mi hijo, sobre todo. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, ha sido excelente poder darle vuelta, no hemos entrado mucho al tema de evaluaciones, yo creo que para el tema de evaluaciones vamos a tener que programar una sesión, y solo muy rápidamente, agradecer a todos por su participación, hacer reflexiones de todo esto que está sucediendo, y gracias Ángel por ponernos esto que se viene, no me quedo con seguir mirando que se vendrá en la inteligencia general artificial, que hace rato lo vienen mencionando los fabricantes que van hacia allá, y como dices, poder anticiparnos para estar listos cuando se viene y entender hacia dónde están yendo, estamos viendo que están yendo hacia temas muy amigables, que era lo que se decía, no es la parte al inicio, la parte débil, y ahora esa parte débil la están mejorando, y bueno, hay que estar preparados, seguro que vamos a seguir compartiendo todas las novedades, y solo antes de irme, les quiero compartir que ya se ha consolidado este documento de comentarios y observaciones respecto al reglamento, está agrupado por las categorías, una sección conclusiones, y acá al final estaba tratando de armar una referencia de quiénes somos como comunidad, me he quedado tratando de identificar algunas instituciones, eso se los voy a compartir en el grupo, por si consideran, si quieren agregar algo, y probablemente la próxima semana cerremos con esto, para ya dejar nuestro pronunciamiento, y creo que no se unió Víctor, que me sugería que como comunidad también generar una pieza, para como comunidad también pronunciarnos con esto, que vamos a subir a este portal que ha dejado el gobierno, para también nosotros compartirlo en nuestras redes, y alzar nuestras voces de nuestro pronunciamiento respecto al reglamento y oportunidades de mejora que encontramos. Entonces los dejo acá en el chat para que le den una mirada con calma, lo voy a poner en un espacio compartido para que agreguen si consideran, y la siguiente semana partimos de este tema para mirarlo con más detenimiento y ver si cerramos ya, y de una vez empezamos a dejar nuestro pronunciamiento y hacerlo visible. ¿Alguien tenía la mano por ahí levantada? Creo que ya la bajó. Y eso es todo, muchísimas gracias, ya tenemos tema para la siguiente sesión, seguimos hablando de estos temas, y cualquier novedad, por favor seguimos las discusiones en el chat, con toda confianza, que aquí todos tenemos una experiencia distinta, y estamos aprendiendo. Gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego. Buen fin de semana a todos. Cuídense. Buen.